ANCAP sobre la situación actual de la empresa estatal y sobre las anteriores autoridades, porque el directorio del Ente le va a reclamar al ex vicepresidente y expresidente Raúl Sendik que devuelva unos 169 mil pesos y casi 4 mil dólares de gastos realizados con la tarjeta corporativa de la empresa estatal en compras personales, mientras fue justamente autoridad en ANCAP, según informó el semanario Búsqueda la semana pasada, por estos gastos realizados, entre otros lugares, en tiendas de ropa, en free shops, en joyerías. El ex vicepresidente de la República fue condenado por la justicia por el delito de peculado y en su momento, como lo decíamos también al inicio del programa, fue motivo de cuestionamientos políticos públicos que terminaron derivando en la renuncia desindica a la vicepresidencia de la República. Vamos a hablar sobre este tema, también sobre la realidad actual de ANTAL, del Ente Estatal, quise decir, de ANCAP, en particular sobre el tema de los precios de los combustibles. De todas estas cuestiones vamos a estar conversando en los próximos minutos con el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido una vez más. Durán, gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, quiero comenzar preguntándole, si me permite, por el tema de Sendik. ¿En qué está esta situación concretamente? ¿Cómo van a actuar ustedes desde el directorio de ANCAP para reclamar esta restitución económica, esta devolución que ustedes pretenden realice el ex presidente Raúl Sendik? Bien, en principio esto es objetivo en virtud de la condena que queda firme a nivel judicial. ANCAP toma conocimiento de esa situación y como hay una sentencia basada en autoridad de cosas juzgadas y, por tanto, esa sentencia habla y expresa de que ANCAP tuvo un perjuicio, un daño, eso habilita a que nuestros abogados de ANCAP hagan un análisis. Es decir, los mismos abogados de ANCAP que estaban cuando estaba Sendik son los que analizan la situación y son los que determinan que hubo gastos en el exterior, en free shop, en ropas de marca, en joyerías, etcétera, que son de uso personal, que se pagaron con una tarjeta corporativa y que la pagó ANCAP. Y ANCAP, por tanto, es la empresa pública de todos los uruguayos. Nuestros accionistas son los ciudadanos. Ese dinero no tiene por qué pagarlo ANCAP para un uso personal, con lo cual se inicia el proceso de reparación civil, un juicio civil. La semana, ya en esta semana, se lo está intimando, tal vez extrajudicialmente quiere venir y pagar ese dinero. Lo que ocurrió en la justicia y la multa de la justicia no viene para ANCAP. Ese es un dinero que la justicia lo resuelve a nivel sancionatorio y tiene que ver con la parte penal, no con la parte civil y con lo que ANCAP pagó. Por tanto, lo que entendemos, todo el directorio, el cuerpo, es que ese dinero vuelva ANCAP. La precisión que hacía al inicio es relevante. Ustedes esperaron que se agotara de alguna forma la vía penal para iniciar las acciones civil y el reclamo. ¿Pudieron haberse comenzado las dos cosas en paralelo? ¿Ustedes preferieron esperar que ese proceso se agotara o hubiera algo firme para iniciar esa otra parte de la demanda? Es que justamente ese es el punto. Nosotros, lo que hacen los servicios jurídicos de ANCAP es artículo 1319, 1344 del Código Civil. Bueno, hacemos una reparatoria e iniciamos una acción en virtud de que hay una sentencia, hay un delito, cuasi delito, lo dice así el 1319 del Código Civil. Bueno, en virtud de eso iniciamos el reclamo. Tiene que haber un elemento cierto, un argumento objetivo, un elemento contundente para iniciar una repetición. En paralelo lo hemos hecho, esta administración lo ha decidido así, la acción de repetir. No es solamente el funcionario, el ex funcionario Sendik, sino también otros funcionarios que por culpa grave, en virtud de una investigación administrativa, también recientemente se decidió una repetición. Es decir, ANCAP tuvo que pagar algo en virtud de un mal obrar, una actuación infeliz, y bueno, algún funcionario infiel, y por tanto ante ese tipo de situaciones, y ANCAP hacerse cargo de un dinero que no debió haber pagado, bueno, repetir. La acción de repetir contra el funcionario es correcta, o sea, es lo que se debe hacer, y eso es lo que estamos haciendo. Perdón, pero quiere decir que lo han hecho antes que con Sendik, no es el primer caso. No es el primer caso, ya iniciamos una acción, o sea, son juicios que van en paralelo por distintos hechos, pero no es el caso Sendik, o sea, no es una situación concreta o una animosidad política. Pero en esos otros casos hay fallo de la justicia, o...? En ese otro caso lo que hay es un fallo de la justicia, una negociación de ANCAP, un fallo de la justicia civil, que obligó a ANCAP a tener que pagar, y una investigación administrativa que arrojó un resultado y una culpa grave. Con lo cual, ante elementos contundentes, lo que nosotros, o el directorio, y es el deber, es iniciar una reparación civil. Es una cosa más de señal, ¿no? Porque no estamos hablando de montos que ANCAP le vayan a mover la aguja para nada. Pero no es por el monto, es por lo que se debe hacer, por lo correcto y por lo que es justo. Y no tenemos por qué, o sea, nuestros accionistas, los ciudadanos, no tienen por qué ni pagar 10.000 dólares, 8.000, 3.000 o 300.000, como es en el otro caso, no corresponde. ¿Y por qué se llegan a estos montos específicos? Porque en su momento también cuando se... Se toma la sentencia. Se toma la sentencia. Se toma la sentencia y se hace una depuración. Dice, bueno, a ver, la sentencia... Los gastos con las corporativas eran mayores, ¿no? Los gastos con las corporativas eran mayores, sí, estábamos hablando de 500.000 pesos y 38.000 dólares, y lo que se hace en virtud de esa sentencia es una depuración. Bueno, este gasto es correctamente indebido, sí. Este otro es dudoso, bueno, el dudoso no lo vamos a incluir. Eso lo hace ANCAP. Eso lo hacen los servicios jurídicos de ANCAP. La sentencia de forma objetiva, la doctora Maynard, maneja montos que son mayores. Pero bueno, nosotros la repetición lo hacemos, por lo que no hay ningún tipo de duda que ANCAP tuvo que pagar y que no correspondía que pagar. Obviamente una de las lecturas políticas que se hace de esta noticia en particular es enmarcarla dentro de una especie de estrategia del gobierno de explotar al máximo los hechos irregulares o en algunos casos presuntamente irregulares, porque todavía están en la justicia, que se dijeron en las administraciones anteriores, ¿no? Pienso en el caso de Gasallago, ante la arena, y ahora con el caso Sendik, en este caso ya con una sentencia firme. ¿Cómo se responde a esa lectura que se hace desde la oposición? A ver, la sentencia de Sendik quedó firme el mayo, hubo feria judicial sanitaria hasta el 5 de julio, y este expediente se inicia en agosto. En agosto creo que Sendik ni siquiera había iniciado su inicio a la actividad política. Es independiente de la decisión de regresar a la política. Con lo cual los hechos por sí mismos hacen caer cualquier interpretación o manejo político que se quiera hacer del tema. Esto es claro, lo dije. Tenemos otros ejemplos de otros funcionarios que hechos que ocurrieron indebidamente y tenemos el caso de la situación Sendik. Nosotros queremos darle también, en cierta medida, un cierre al tema. Mucho menos públicos o directamente no públicos. Claro, no sabemos quién es. O sea, usted menciona. Sí, sí, por supuesto. Hay una diferencia con el tema de Sendik. Bueno, pero lo que nosotros entendemos es que las acciones o las repeticiones deben ser todas por igual. El tema es que... No, pero parece que lo que hace Nicolás es bastante atendible, sobre todo, posicionando el momento en el que estamos de campaña por el tema LUC, ya cerrando el año. El tema de Gasallago fue, que era otro de lo que Nico planteaba, un hecho que fue grave desde el punto de vista que hay 20 millones de dólares como accionistas de ANCAP que nunca van a venir para ANCAP. Y eso es un hecho grave y la justicia lo está investigando. Grave porque no hay cuenta país, grave porque no hay una garantía que se cobró. Y si bien se cobró de esa garantía, no va a venir nada para ANCAP de ese dinero que ANCAP puso. Entonces, eso es grave y eso, por tanto, la justicia lo está investigando. Por supuesto. El punto es hasta dónde se estira la situación. Usted decía, nosotros queremos cerrar el caso. No vamos a discutir de nuevo Gasallago, pero ahí se dio un caso donde incluso el tema ya estaba en la justicia y se volvió a abrir el capítulo con una nueva auditoría, con nuevos informes, etc. Entonces, ya está investigando la justicia y siguen habiendo hechos políticos generados desde el directorio que vuelven a poner el tema en la mesa y entonces seguimos discutiendo estos asuntos cuando en realidad el tema está en la justicia y va a haber una definición en algún momento. Claro, en Gasallago lo que se hizo fue aportar hechos nuevos y cuando hay un expediente abierto ante la justicia y hay un hecho nuevo que es conocido, el deber del funcionario es aportarlo a la justicia. Si después eso tiene una connotación política o se genera un hecho político, es un tema aparte, pero sí lo importante es que no podemos ocultar, no podemos quedarnos callados y si hay un hecho nuevo se lo tengo que llevar a la justicia. El hecho nuevo lo generaron porque la autoría se reclamó, ¿no? O sea, no son hechos nuevos que surgen, se van generando hechos nuevos. Bueno, la justicia nunca había tenido las declaraciones de las personas que declararon ante la justicia en Gasallago, ni la justicia había tenido toda la información de la mano en cuanto a gastos y demás que se hicieron indebidamente y que habrá que ver si la justicia resuelve sobre esa situación, ni elementos que piden al exterior. Por lo que usted decía recién, perdón, Pau, si Sendik va por fuera de la justicia y paga lo que ustedes están pidiendo, para ustedes, para el directorio de Bancap quedaría laudado el tema, o sea, no tienen por qué ir a la justicia a un juicio civil directamente, sino que se pueda hacer un acuerdo de parte. El directorio resolvió ir por la vía judicial o extrajudicial. ¿Y eso cómo lo van a, digamos, a instrumentar? ¿Cómo se va a formalizar este reclamo, si es judicial o si es directo? Primero esperemos cuál es la reacción. Si se resuelve... ¿Ha habido una comunicación o algo directamente con Sendik? En esta semana estamos generando la acción extrajudicial. A ver, de nuestra parte, como dije, no hay animosidad. Lo que queremos es resolver y hacer lo que es justo. Lo que no corresponde es que Ancap pague para gastos personales, en joyerías, en ropa deportiva y demás, no corresponde que los ciudadanos estemos soportando una situación personal. La situación personal la banca cada uno. Había un salario y en paralelo había viáticos por el 100%. Entonces, había viáticos por el 100% más una tarjeta corporativa que se usaba para fines personales. No corresponde. Pero en paralelo a eso también analizamos lo que fue la gestión, cuáles fueron las circunstancias por las cuales Ancap desencadenó la situación que culminó. Hay un expediente que, desde el punto de vista del contenido, es un tanto pobre que determinó la capitalización y por tanto queríamos tener cuáles eran los ratios financieros que llevaron al desastre económico de Ancap. Y eso terminamos con un informe reciente donde el desarrollo culmina de que Ancap perdió 10 veces el patrimonio en el periodo 2010-2015. Eso también fue un análisis de ratios financieros y resultados que evaluamos que tienen que ver con mala gestión. Ahí no podemos hablar de un hecho de apariencia delictiva. Pero bueno, sí, la mala gestión nos marca lo que ocurrió en el pasado. Pero ahora, ¿Sendic paga y se termina el tema Sendic y vamos a Ancap para el futuro o vamos a seguir con Sendic? No, vamos a Ancap para el futuro. Por eso dije recién que estamos tratando de dar... Porque sería hora también de, bueno, digamos, terminemos con Sendic, que pague de una vez. El futuro es la segunda matriz energética. Estamos trabajando muchísimo para el hidrógeno verde. Hoy tenemos reuniones sobre el tema y seguimos. Todos los días hay, no solamente de parte del directorio, sino de los funcionarios, un compromiso con ir avanzando hacia la mejora. Si no se transforma positivamente en lo que es el cambio climático, en lo que es ir hacia las biorefinerías, ir hacia el hidrógeno verde, bueno, vamos quedándonos en el pasado y en esa transformación positiva estamos trabajando. Bien, para cerrar tema, tarjetas corporativas. ¿Hubo algún cambio en el control que se hace ahora sobre los funcionarios? ¿Cambiaron la metodología para que no sucedan hechos de este tipo? Como usted mismo dijo que han pasado... Hay un reglamento de tarjetas, pero este directorio, y bueno, nosotros planteamos que no queríamos usar las tarjetas corporativas y bueno, renunciamos a todo tipo de tarjeta corporativa. Es decir, hoy no estaban operativas. Para los directores. Para nadie. Para los directores no es tan operativa y diría que prácticamente para los directores al menos no. Me quedó la duda del objeto de ese informe que hicieron a propósito de cómo se llegó a la capitalización. ¿Cuál es el objeto que cumple? ¿Y si va a generar algún hecho más por parte del directorio? Porque en el mismo línea que veníamos de hasta cuándo se le saca este jugo al caso Sendik y a la gestión Sendik, había habido hasta una comisión investigadora sobre ANCAP en el gobierno anterior, ¿no? Correcto. A ver, la comisión investigadora es una cosa. Lo que resolvió la justicia fue ponerle final, incluso el propio Sendik creo que al momento de que no siga las otras instancias judiciales también frena la situación. Y nosotros lo que terminamos diciendo es, bueno, esa reparación civil se hace. El informe lo solicité para tener un detalle de qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron las razones que derivaron la capitalización. Creo que la información y la transparencia es sana para todos los uruguayos. Lo decía recién, desde el punto de vista del expediente es pobre en el sentido de que se llegó a una capitalización pero no se entró a las razones de fondo. Si uno analiza la pérdida de patrimonio, aquí tenemos una gráfica que es muy elocuente, muestra, aquí vemos el periodo, el periodo donde esto significó 10 veces el patrimonio de ANCAP, la pérdida. Por esa razón tuvimos que capitalizarla. Entonces, conocer estas situaciones y los resultados económicos y los resultados financieros de la época también marca el rumbo de lo que no puede volver a ocurrir. Me quedó la duda del otro caso al cual aludió. Según entendí, ANCAP tuvo una condena civil a pagar una cantidad de dinero. No sé si podría explicar en qué caso concreto, qué fue lo que pasó. Y se decidió ir contra el funcionario que habría originado por un error esa condena y él va a tener que hacerse cargo de ese dinero. Le hago varias preguntas al respecto. Una, si podemos aclarar qué fue lo que pasó, por qué fue condenado ANCAP y qué error cometió el funcionario. Otra, si marca un cambio de política, ¿se va a ir cada vez que ANCAP tenga un fallo adverso en la justicia civil? ¿Se va a ir contra los funcionarios que hayan provocado por un error esas condenas? Y la tercera pregunta en una es si es una política ANCAP o es una política más global del gobierno que ANCAP recibe y se empieza a implementar. No, nosotros no recibimos ninguna política global de gobierno. O sea, acá lo que se recibió fue una situación que culminó y el derecho... A ver, yo como abogado, el derecho está para que también uno sea... Incluso el servidor público debe ser aún más responsable que el funcionario común, por así decirlo, porque está en lugares de mayor decisión. Por tanto, la repetición está conforme a la ley y por tanto hay que accionar. Pero en general no se aplicaba en Uruguay, por eso preguntan. No, no era frecuente, pero lo que no puede ocurrir es que ocurra un hecho a nivel de la administración que afecta y que daña y que perjudica a la administración y que quede en el olvido y que así se termine. No, hay que ir a fondo y por tanto si hay una reparación, reclamar. Por eso planteaba, van a ir por carriles paralelos la situación de Sendik con la de estos funcionarios que ANCAP tuvo que poner 300.000 dólares. Fue por un tema logístico, por una afectación a una empresa, afectación a terceros y por tanto eso llevó a una negociación y una transacción que terminó siendo ANCAP y pagando y la investigación administrativa fue contundente y hay una situación de culpa grave. Por tanto, lo que se inicia allí también, si bien va por otro artículo, digamos, de la reclamación civil, se inicia el reclamo correspondiente. Bien, pasemos a otro tema, hablemos de los combustibles. Sí, claro. Me parece que la semana pasada, o en los últimos días, el gobierno decidió mantener los precios nuevamente pese a la recomendación de la URCEA de aumentarlos. ¿Cuánto tiempo más desde ANCAP se espera mantener esta postura de no aumentar los precios pese a que, según la recomendación de la URCEA, en base a la paridad de importación habría que hacerlo? El propio presidente Stepanisic dijo que queda billetera todavía para aguantar esa diferencia. ¿Cuánto tiempo y por qué ahora se está decidiendo mantener los precios? Bien, nosotros tenemos un directorio, bueno, con Alejandro, trabajamos siempre en equipo y siempre lo que estamos haciendo es optimizar la gestión. Y en esa optimización de gestión vemos que estos resultados tienen que ver, que es lo que hemos culminado y presentamos este martes pasado, son 98 millones de dólares de ganancias. Son ganancias extraordinarias. Esas ganancias extraordinarias las volcamos a la ciudadanía, las pusimos en conocimiento del Poder Ejecutivo como corresponde y se decidió que no se ajustaran los precios en este periodo en virtud de algo extraordinario. La ley nada dice de que si Ancap obtiene ganancias extraordinarias, eso no se traslade a la ciudadanía. ¿Esos 98 millones son todos por las ventas a UTE? Eso tiene que ver con 20 millones de utilidad de ganancias de las empresas, de Duxa concretamente, quiere decir que hubo una buena gestión desde las vinculadas. También tiene que ver con un juicio exor de 10 millones de dólares que estaba previsionado y que por tanto lo habilitamos ahora en virtud de que quedó con cosa juzgada. Y tiene que ver con 10 millones de dólares de optimización y de ahorro por Bella Unión. Tiene que ver con bajar los precios de costos del etanol. Tiene que ver con resultados que tiene que ver también con el tema de las plantas aerocombustibles, 2 millones de dólares de ahorro. Entonces si vamos sumando en la ecuación numérica de ahorros y de gestión, nos dan estos resultados. Pero por ejemplo, si miramos la situación de ventas a UTE y que UTE vende a Brasil, estamos con resultados 16 veces más que en el año 2019. Eso demuestra por qué hay este resultado extraordinario. La gráfica aquí lo muestra. Estamos hablando de que comparemos con el 2019 la situación y obviamente que eso tiene que ver con la gestión. Por ejemplo, la planta, la refinería está trabajando a máxima capacidad. En ese punto tiene mucho que ver con el clima, ¿no? Si uno llueve en Brasil y Brasil necesita comprar... Sí, es una realidad. Por eso. Es una realidad. Es circunstancial, digamos. Pero más allá de una situación circunstancial, que es favorable para UTE y para ANCAP, también tiene que ver con que los funcionarios y la operativa en esta situación, digamos, de esfuerzo y de exigencia, ha sido óptima. También estamos hablando de plantas térmicas que no se utilizaban por el cambio en la matriz energética y por un mayor cuidado del medio ambiente que ahora se está descuidando con esta nueva generación de energía que se vende a Brasil, ¿no? Correcto. Quema combustible. Pero el tema de quema de combustibles y la situación de Brasil a Uruguay la ha beneficiado. También hay que mirar todo el escenario que no es lineal, donde en pandemia perdimos 14% de volumen, donde en pandemia vendíamos por debajo del precio de lo que comprábamos. También hay que ver que el dólar ha estado equilibrado y eso nos permite, como nosotros compramos en dólares pero vendemos en pesos. Entonces la ecuación y el equilibrio de ANCAP hoy es saludable. Nosotros hoy incluso hemos pagado desde que asumió esta administración 125 millones de dólares de pasivo que recibimos en su momento. También no solamente vamos dando resultados, sino vamos cancelando pasivo, vamos teniendo la empresa en equilibrio y si ante una situación internacional, política, geopolítica y macroeconómica del mundo global, Podemos o el Poder Ejecutivo que lo hizo y entiendo que fue correcto, no ajustar las tarifas, bueno, me parece oportuno. Una, dale, ¿querés? No, le iba a hacer el comentario que lo plantea la oposición, pero no solo la oposición, o lo ha planteado Mario Vergara, pero también lo ha planteado Javier de Aedo, que lo han manejado como el factor R, ¿no? El referéndum y su incidencia sobre esta situación. ¿Cómo responden ustedes a esto? Mire, el año pasado... Se lo planteó porque no es solo un tema de la oposición. No, no, está bien. A ver, el año pasado, primero que los 98 millones de dólares de resultados son los balances y lo hace nuestra área y nuestra gerencia financiera que es de primera línea y que incluso estaba en la administración anterior. O sea que no estamos hablando de colores políticos. Acá hablamos de gestionar la empresa pública de forma profesional, correcta y sin banderías. Lo segundo es que el año pasado no teníamos estos resultados extraordinarios y no podíamos hablar. Hacer futurología o interpretaciones podemos llegar a interpretaciones distintas, de distinta naturaleza. Y nosotros lo que miramos son los hechos, los resultados, con claridad. Lo del factor R correrá por de Aedo. Ahora, la espalda que tiene ANCAP es que si hoy se acaban las ventas a UTE, podríamos llegar hasta junio, julio, podemos llegar a tener una situación de espalda que habrá que ir monitoreando. ¿De espalda sin subir los combustibles? Es muy difícil. Bueno, pero a ver, depende cuál es el escenario que va a pasar dentro de dos meses. A ver, hay una variante en el mundo, el COVID no ha acabado y la situación internacional no sabemos. Cuando hablamos de que hay una espalda es que estos son buenos resultados y hoy tenemos una espalda para poder cubrir una situación. Podemos llegar hasta abril, mayo o julio eventualmente. Esperemos que esto no acabe. Las proyecciones nos dicen que hasta enero al menos las ventas a UTE van a seguir. También eso es una noticia que hoy tenemos arriba de la mesa. ¿No aumentarían los precios hasta enero o eso tampoco se puede... No, yo no lo puedo decir porque no lo define ANCAP, lo define el Poder Ejecutivo. Sí lo que le puedo decir es cuál es la situación de ventas y la situación financiera de la empresa que es saludable. Ahora, discursivamente cuando se instaura el nuevo modelo, el discurso era ganar en transparencia y reducir las posibles arbitrariedades a la hora de fijar el precio y lo que había que hacer era mirar los precios de referencia en el mercado internacional, el mercado FOB, creo que es el Golfo de México, y eventualmente sumarle el factor X por los sobrecostos que ANCAP iba a ir trabajando e ir reduciendo. El resto de los números de ANCAP y las otras variables internacionales, regionales, no estaban en juego. ¿Qué quiere decir? Que ahora se mira y se entiende que hay un error en cómo se pensó inicialmente el sistema y había que incorporar estas otras variables porque ahora hay sequía, mañana puede no haberlo, pero pasado mañana puede volver la sequía. Y también se puede dar al revés, que haya un contexto que haga que ANCAP pierda dinero en vez de que lo esté ganando como ahora. Y eso implicaría entonces salirse también del sistema que tienen planteado ahora y subirlo por encima de lo que tenían las previsiones originales. A ver, ANCAP, nosotros no creo que acá se esté manejando. Antes la gente no tenía conocimiento de cuánto estaba el precio internacional y cuánto se manejaba. Si miramos aquí tenemos otra gráfica donde en el periodo 2016 se manejó, estas gráficas rojas, se manejaron arriba de 900 millones de dólares que la ciudadanía pagó en surtidor por encima del precio internacional. Hoy en virtud de esa transparencia, de toda esa información, la gente sabe cuánto sale el crudo y la gente sabe que si vos le vas a cobrar en el surtidor un poquito más se te va a quejar. Y eso es saludable para la democracia y saludable para el manejo de la empresa correctamente. Antes se pagaba por encima de los precios internacionales. Es más, cuando hubo que hacer una corrección sobre precios, cuando asume esta administración, no se hizo. O sea que ANCAP tuvo dos lastres. El no ajuste de precios correspondiente al 2020, a enero del 2020, la pandemia que no hubo ajuste y tuvo la situación luego donde el año pasado estuvimos evaluando, perdón, pasa tanto el tiempo, estuvimos evaluando la solicitud de crédito que fue a principio de año, luego de la pandemia, por los efectos y los rebotes que nos dejaba la pandemia, y evaluando pedir financiamiento. Ante esa situación fue que vino el ajuste. Mi pregunta es si la ecuación ahora va a ser precios de paridad de importación más factor X, más factor E de contingencias externas, o en algún momento van a volver al precio de paridad de importación más factor X, y esto va a ser solo un capítulo muy reducido que se va a sostener o hasta que se termine la sequía en Brasil, o hasta que pase el referéndum según quien lo mire. A ver, lo va a definir el Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que si mañana viene otro efecto extraordinario y se puede volcar a la ciudadanía y así lo dispone el Poder Ejecutivo, yo celebro cuanto... El tema es la crítica constante, yo la celebro también, en la medida que es constructiva, no lo digo por ti. No, 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 está perfecto. Lo digo porque le agregan un factor R. Bueno, a ver, ANCAP da buenos resultados, y esos resultados se vuelcan a la gente. Antes se gestionaba con plata de la gente fácil, facilísimo gestionar. Ahora, cuando vos tenés que gestionar apretado, ajustado, o obtenés, en virtud de la buena gestión, un resultado extraordinario, es fantástico. Ahora, como pasaba acá, que le cobrábamos el surtidor por encima del precio paridad de importación, ese sí era discrecional. Era discrecional esto que está acá, fundir ANCAP, en 10 veces el patrimonio de ANCAP, la pérdida de patrimonio. Esto era discrecional. Ahora, esto, que obtenés un resultado extraordinario, donde trabajar la refinería de forma histórica, a tope de refinación, y obtenés resultados 16 veces más que en el 2019, esto es buena noticia. El factor R, entonces, va a servir solo para mantener o bajar los precios, y no va a jugar para subirlos si eventualmente el contexto extraordinario cambia. Es que es muy difícil saber o hacer futurología del mañana. Esperemos que sigan resultados extraordinarios, esperemos que el precio internacional del crudo baje, y así eso volcarlo a la ciudadanía. No hacer cajas para luego hacer inversiones que no tuvieron nunca retorno, como los 300 millones de dólares en plantas de Portland, como los 400 millones de dólares en una desulfurizadora, etc. Más los que explicaban la gráfica, 800 millones de dólares que se le pidió a la ciudadanía. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares que la ciudadanía puso en ANCAP, que los pagó en el surtidor, que fueron a rentas generales, y hoy estamos hablando de no subirle el precio, obtener resultados excepcionales, trabajar a máxima capacidad, obtener utilidades, y dársela a la ciudadanía. Bueno, tenemos que cerrar. ¿Está complejo el diálogo con FANCAP, con el sindicato? Hubo paro el viernes, también paralelamente en Minas hay reclamos por los trabajadores enviados a seguro de paro de la planta de cemento de Portland. ¿Está el diálogo cortado? ¿Hay negociación? ¿Cuál es la situación actual en el vínculo con los sindicatos? Nosotros seguimos dialogando, hemos ido al Ministerio de Trabajo, hemos presentado y queremos escuchar contenido de las relaciones laborales. Para nosotros son muy importantes y bueno, el derecho es, y como abogado es la clave, y en eso siempre este directorio ha mantenido el diálogo constante. Buscamos alternativas, estamos trabajando sobre una renegociación, un nuevo convenio con el sindicato. El tema es que no van, pero va a salir, va a salir. Hay que esperar, hay que esperar. Nosotros somos optimistas, queremos seguir dialogando y que se hable del contenido de las relaciones laborales. Sin que el sindicato nos solicite, hemos encontrado beneficios sin tener que gastar, sin tener que gastar beneficios en salud para los funcionarios, y esas cosas son buenas. Y la ha hecho este directorio en forma genuina, y así hay que seguir trabajando. ¿El salario real de los funcionarios de ANCAP va a bajar, subir o quedar como está? Bueno, eso va a formar parte de la negociación bilateral. Nosotros, en ese sentido, seguimos trabajando. Tenemos que ser también claros que nosotros somos los que administramos la empresa pública y que nuestros accionistas lo que quieren es que no se suban los combustibles. Entonces, en eso también tenemos que ser muy cuidadosos también. ¿Y qué pasa en minas con los trabajadores? Los trabajadores de minas, nosotros hemos hablado de mantener las fuentes laborales. No hemos hablado, aquí no se ha despedido a nadie, estamos haciendo y dialogando con el sindicato sobre una reestructuración de la tarea y de las funciones para optimizar la empresa. Tú estás trabajando aquí, podés trabajar en otro lugar, mantenés tu fuente de empleo, seguís y ayudás a la empresa. Es decir, nosotros tenemos que hacer que la empresa sea funcional y que la empresa sea eficiente. Y ese es nuestro deber. Diego Durán, vicepresidente de ANCAP, muchas gracias por su tiempo, como siempre, y por acompañarnos en nuestro programa. Es un gusto, gracias a ustedes. Buena jornada, nos vemos.